Después de una mala recepción tanto en crítica como en taquilla con su película Los Ángeles de Charlie, la nombrada actriz de la década Kristen Stewart llega con una nueva cinta. Ahora se trata de un thriller de acción y horror. Pero ¿logrará esta película hacerla flotar después del hundimiento angelical al que se acaba de someter? Bueno, hablemos hoy de amenaza en lo profundo. ¡Cinefilos! ¡Qué gusto tenerlos aquí en este video! Yo soy Gaby Mesa con Z y en los comentarios me encantará leer tu opinión acerca de esta cinta. ¿Te gustó? ¿Te pareció muy entretenida? ¿O simplemente no tienes ganas de verla? Cuéntame por qué aquí abajo. El director William Eubank nos entrega su tercer largometraje donde nuevamente se adentra en los misterios que ocultan los rincones más lejanos del universo. En sus trabajos anteriores el director tomó como terreno el espacio y ahora decide indagar en los misterios que ocultan las profundidades del océano. Esto lo hace a través de un grupo de investigadores submarinos quienes van a intentar sobrevivir después de que su estación fuera destruida por un aparente terremoto a más de 10 kilómetros por debajo del agua. A ver, si tú te identificas como una de esas personas quienes al ir a ver una película de acción ya quieren que llegue el momento climático, la tensión y que si por ti fuera te saltabas toda la construcción inicial de los personajes, sus vidas y demás porque quieres ir al meollo del asunto esta definitivamente es una película para ti. Esto porque el director no deja pasar ni cinco minutos para adentrarnos en la acción y las diferentes dificultades y retos a los que se van a someter este equipo. Una de las virtudes que encontré al inicio de esta película es que la primera gran escena de acción que de cierta forma sirve como una carta de presentación del tono, estilo y de qué tan inmersiva va a ser la experiencia hacia nosotros está muy bien realizada. Y no solamente en la cuestión de los efectos especiales sino también en el reflejo de la angustia de sus protagonistas. Y en términos generales creo que la palabra que define la intención de esta cinta es angustia. Angustia está reflejada por un lado en el estado anímico de los personajes cuyas vidas corren peligro y están en una alerta latente. Asimismo se busca que nosotros estemos bajo estrés y al borde del asiento todo el tiempo. Y debo decir que a pesar de que la construcción de los perfiles individuales de estos personajes, de sus historias y trasfondo es bastante pobre esta otra dinámica de generar angustia la verdad funciona muy bien. La comparación más inmediata que venía a mi mente mientras veía esta cinta fueron Cloverfield y Alien ya que ambas están situadas en espacios muy vastos como lo son la ciudad de Nueva York o el espacio pero a pesar de ello realmente lo que podemos experimentar es una claustrofobia en donde los personajes parecen no encontrar salida y están constantemente buscando sobrevivir. Me pareció a mí esta película igual de buena que Alien o que Cloverfield definitivamente no pero es una cinta entretenida. Debo de confesarles que no vi el avance de esta película pero para mí funcionó bastante bien porque eso me generó una constante incertidumbre de saber qué había ocasionado realmente esta catástrofe a la tripulación y cuando es revelada la situación me gustó. Fue una sorpresa grata a nivel personal. Si ya vieron el avance, bueno, ya saben lo que hay por ahí pero yo que no sabía nada me gustó. Ahora, tratándose de un thriller de horror porque realmente lo que busca la cinta es generar horror para mí la oscuridad, la claustrofobia y la búsqueda desesperada por sobrevivir generan suficiente horror. Por ello que el uso de los jumpscares y estos momentos como de... que aparece algo me parezcan un recurso muy barato e innecesario en esta historia que le restan a la atmósfera que de pronto viene construyendo y con esos elementos se viene un poco hacia abajo. En cuanto a los protagonistas sentí muy sobrada esta necesidad de tener al bufón o al cómic relief ahora interpretado por TJ Miller creo que no era tan necesario no es que no se agradezcan los momentos divertidos o chistosos pero son demasiados diálogos chistosos en momentos que no tienen mucha cabida y para mí eso le resta a la seriedad que de pronto sí logra construir esta película. En cuanto al resto de los personajes están bien no hay mucho estudio de su pasado, presente solo de pronto algunas insinuaciones para humanizarlos y que nos preocupe más su destino pero como lo mencioné antes este desarrollo es bastante pobre aunque sí debo decir que empaticé con Kristen Stewart me preocupaba lo que le fuera a pasar a Kristen Stewart pero la verdad sí debo de adjudicar este sentimiento mucho más a que soy fanática de la actriz porque tampoco es como que exploráramos tanto al personaje. En cuanto a la interpretación de Kristen Stewart está bien no queda debiendo pero tampoco es sobresaliente. Al final la película cumple el mero propósito de entretener y angustiar en un horror submarino disfruté de la producción los retos a los que se enfrentan pero no es una película que aporte nada nuevo al género. Yo por eso a esta cinta le doy dos estrellas y media de cinco. El comentario que a mí del video pasado cuando les pregunté qué película no entendieron cuando la vieron una y otra vez es el siguiente. César Tonatiuh dice El sacrificio del ciervo sagrado es una película que he visto varias veces y sigo sin entender por completo. Joya de película esa vela muchas muchas veces aunque no la entiendas realmente creo que es toda una experiencia. Se las recomiendo muchísimo cinefilos. Si quieres aparecer en la sección de Te Amo responde. ¿Cuál fue la última película que te generó mucha ansiedad? Yo voto por El Faro. Ahora dime tú cuál fue esa película aquí abajo en los comentarios. Cinefilos mis redes sociales las van a encontrar en la descripción. Me encantará verlos por Instagram Twitter Facebook y en nuestra página FueraDeFoco.com.mx donde encontrarán muchísimos artículos relacionados al cine y las series. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!